Así Grande de cadena Es mi consentida Grande de cadena Pero así la que no yo Una vez en un camión Como si no se subió El chofer de sus caderas Dos pasajes Y el cobrón Grande de cadena Es mi consentida Grande de cadena Pero así la que no yo Es estallar 38 De cadena 110 Eso a mí me vuelve loco Y yo la dejo Muy bien Grande de cadena Es mi consentida Grande de cadena Pero así la que no yo No se acampas arriba Todo Allí, allí, allí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No se acampas arriba No se acampas arriba No se acampas arriba El yo No se acampas arriba Committee